Otra vez falló un elevador del INSS. En la clínica 7 de Monclova, Coahuila, un elevador dejó a 7 personas atrapadas por más de 4 horas. A este hecho se suman los incidentes ocurridos recientemente en Guadalajara, Los Mochis y Playa del Carmen. En este último murió una niña de 6 años al quedar atrapada mientras era trasladada. Ante todo esto, ¿quién se encarga del mantenimiento de los elevadores? ¿Acaso se necesita otra tragedia para que las autoridades hagan bien su trabajo? Soy Cintia López, yo Influyo.